La historia de nunca acabar. Yo no puedo creer que todavía yo entienda o sienta alguna necesidad de aclarar X o Y cosas, pero ¿sabes qué? Vamos al mambo. Yo sé y reconozco que Giovanni está teniendo muy probablemente el mejor momento de su carrera. Yo no me atribuyo, es más, me voy a ir a loco. Nada de eso se debe a mí, nada, nada, olvídate. Si a mí le hubiera llegado igual, ok. Todo eso es verdad, pero papi no te metas conmigo. Él está guisando un montón. Él es el Cat Williams de Puerto Rico. O sea, hizo una entrevista y se disparó al estrellato. Y está guisando como es. Y coño, un aplauso a Giovanni. Un aplauso a Giovanni Vázquez. Bienvenidos al live de hoy, martes 6 de febrero. Wow, ya estamos en febrero. Y ya estamos a mitad de febrero, porque en febrero tienen un par de días, cabrón. Ya, se está acabando el 2024. No, pero hoy este año es largo. Este año es el 29. 29 días. Sí. Que difícil es el calendario. Eso lo hicieron mal, lo saben. Son gente que lo sabe. Yo lo hubiera hecho mejor. Ok, déjame estar monitoreando aquí los comments. By the way, déjenme saber si están kikiando aquí con los lives. Con los lives, ok. Live streams. Este podcast se llama Giovanni Barre El Piso Conchente. Y no me lo estoy inventando. En realidad, Barre El Piso... Lo voy a reseñar ahorita, pero para que sepan. Porque puede que ellos crean que yo estoy clickbaiteando. Voy a ponerle el video de la barría de piso que me dio Giovanni Vázquez. ¿Estás ready, Carlito? Vamos a ponerle la barría que me dio Giovanni. No voy a reaccionar ahora, pero para que vean lo que hizo Giovanni Vázquez. ¿En qué tarima fue esto, by the way? La de lajas. ¿Esto fue este fin de semana, el sábado? Entiendo que sí. Lo que pasa es que estaba encendida, pero creo, en el fin de semana, él estuvo en Mayagüe y estuvo en Laja. Si no fue en Mayagüe, fue en Laja. Es uno de esos dos, pero por ahí va. Mira, un saludo a B. Sirreael. Cinco dólares para abonar las matitas. Dice que están bien tristecitas. Gracias por tu donativo. Un saludo a Sirreael. Dicen aquí, producción le echó agua ayer, así que perdiste tu dinero, so huele, bicho. Yo trato bien a la gente. Ok, vamos a ver a la tiraera de Giovanni este fin de semana en Lajas. Corillo en el chat. Que estuvo quizás en Laja. Déjenos saber si esto fue en Laja. O si entienden que hay en otro lugar, pues sí, en otro lugar. Aquí va. Dice, dice. Oye, chente, me pediste pegón. Ahora pides cacao. Ahora pides cacao. Después que tú hiciste eso mamá, no me la dejamos. Yo no soy un pentaco. Tú no dependes de ti, ni tampoco de me la gato. Yo la miro, que una bulla. No te ves, chente, no te ves. Te estoy pidiendo cacao. Te estoy pidiendo cacao ahora. Papi, pero es que Giovanni, Giovanni, ¿dónde Giovanni vio que tú le pediste el perdón? Vamos pa' allí ya mismo, el endox. Oye, este el endox es como que, ah, vamos allá. El endox, yo estoy seguro que el endox era en la escuela cuando se formaba una pelada, los que hacían, yo fui a eso por un tiempo y eso se me cayó, cabrón, porque pasó una vergüenza, de las peores vergüenzas de mi vida. Hice eso, estaba en una escuela de verano y los dos chamacos pelearon, y yo, ah, era un chamaquito, o sea, eso mismo, ah, joder, yo hacía eso a cada jato por joder. Papi, y ha venido un señor y vino por atrás y me dijo, no, no, aquí es que estás mal, acho, me acababa, me dio un regaño, chente, que lo sentí, cabrón, y cabrón, me fui pa' mi casa y la verdad que yo soy bien pendejo, cabrón, metiendo cizaña. O sea, te regañó por meter cizaña. Me regañó por estar a mi dios, el problema eres tú, porque tú los ves que ellos no quieren pelear, cabrón, un regaño como de tres minutos, al frente de todo el mundo, un señor, y yo, yo, me fui, y yo dije, la verdad que, cabrón, me arregló, me puso derechito el señor. eso fue un momento formativo en tu niñez. Penderón, dímelo, gracias por entretenerme mientras hago delivery en FedEx desde New Jersey. Oye, dicen que esos trabajitos pagan más bien que el cará. Un saludo también a Alexis Javier Encarnación. Ok. Pues voy a echar para atrás. Ya vieron que no estoy hablando de más. Ya vieron que en efecto, Giovanni Vázquez tuvo la, ya es el segundo gallimboso que le tiran desde una tarima. Ah, Sengo. Ah, el segundo gallimboso que sufre. Los ataques de Giovanni Vázquez estando en tarima. ¡Adiós! ¿Verdad? Ah. Que no he andado por laja, porque lo mío, la última vez que le mandé un latazo, le tumbé la cajera. Sí, sí, sí. Y vino el huele bicho de molusco y se la revivió ese cabrón. Anyway. Están diciendo que es en Mayagüe. ¿Que fue en Mayagüe? Que fue en Mayagüe. Y, y, ok, ok, pues vamos para atrás, porque quiero antes de, de oficialmente reaccionar al fango que me tiró Giovanni antes de reaccionar, quiero echar para atrás y quiero demostrarle a la gente en el estado emocional en el que yo estaba. Porque yo en Facebook se fue viral esta imagen y a mí como que me mordió un poquito, me mordió un poquito por lo que alguien escribió. No, hombre, hombre, sácalo, 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 sácalo un momento, sácalo. Hombre, ya, ya lo voy a volver a poner. Un músico escribe, pero que ese, hay un, hay un, como, esto es que, esto es un tarifario de Giovanni Vázquez. Sí, la tarifa. ¿Cómo que se le llama ahora? Un card. Un business card. De esto, los precios de Giovanni Vázquez, él los postea, que by the way, entiendo que está súper barato, cabrón, para los prendidos que está Giovanni Vázquez, Giovanni Vázquez postea esto y dice, si tú me quieres por 15 minutos son 275, 20 minutos, 350, 30 minutos, 500. By the way, si yo hago un ejercicio matemático, ¿hace sentido eso? Como que, ok, por 5 minutos, de 275, 5 minutos, sube 75 dólares, ¿verdad? De 275 a 350 son 75 dólares más. Y, por 10 minutos más, ah, mira, así hace sentido. Sí, porque tú quieres que te coja la media hora. Los 5 minutos son 75 dólares. Sí, tú quieres que te coja la media hora que tú decís, bueno, si son por, y lo cuadras, no está mal. Claro, claro, no, 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 no está mal. Lo que quería decir es que sí, si cuadra la, anyway, whatever, yo creo que alguien en él, me entendieron. Pues yo vi esto y yo, en realidad lo vi porque se fue viral junto con esta persona que posteó, pero que se cree este tipo, nosotros que tenemos que poner hasta el sonido y con todo y eso les cobramos lo justo y este, por hacer payasería, cobra por minuto y caro, ¿a dónde vamos a llegar? Pues cabrón, bienvenido al mercado, el mercado está dispuesto a pagar estos precios y ¿sabes qué? Si lo sube, que me imagino que ya están, esto, tú lo viste recientemente, estos números. Sí, eso es ahora, esto es post-entrevista de Molusco. Ah, él puso hasta febrero 10, porque los precios cambian. Today's price is not just today's price. Pero a mí inteligente es, le pone como que esto es hasta febrero 10, aprovecha que el inventario se cae. Y para mí, para lo encendido que está, está cobrando barato. Está barato, pero a mí me encojonó que este músico que seguro es súper talentoso, critica, yo siento que criticar el guiso de otro y el precio de otro, sea lo que sea, sea los precios de un restaurante, sea los precios o el servicio de una tienda de zapatos, de ropa, o un servicio de contabilidad. A mí eso, siempre me molesta un poco porque es como que el mercado vota con comprar o no comprar. Y si nadie te compra, tú vas a tener que bajar los precios o subirle al nivel de tu servicio o de tu producto. Siempre, yo he visto criticar precios o criticar el guiso de otro es primo de chotear. Y de la envidia. Lo siento como que, cabrón. Y de envidia porque te ves envidioso aunque tú sientas que no estás envidiando, sí le estás envidiando porque estás diciendo, diablo, este cabrón puede cobrar el servicio o no. Pues pon tú esos precios a ver si te los pagan, caballito. Ahí está el loco. O súbelos más. ¿Entiendes? Pero pues, cabrón, y Giovanni se gana a los chavitos así, cabrón, es como el otro, como que no quieren que el pana se haga a los chavos, cabrón, ¿qué más vas a hacer? ¿Tú te crees que Giovanni pueda tener un trabajo normal, cabrón? Pues aquí, yo reaccioné. ¿Qué guisar cantando, cabrón? No lo van a aguantar un día. Yo reaccioné el domingo y el domingo yo subí este story y en verdad no digo que es de Giovanni porque estoy medio mordido con Giovanni porque Giovanni nos mandó calientes en una entrevista con Molusco y yo estoy mordido pero en verdad en mi mente tengo cabrón que hater el tipo criticando el guiso y escribo esto. By the way, un saludo a Jocelyn Mangual que está en el chat mandando saludos. Escribo y un saludo a Benjamin Franco dile a Alicengo que empiecen a entrenar me dice hablamos de eso ya mismo. Estar quejándote por un guiso ajeno por el precio que pide por lo mucho que guisa por lo porquería que es por su mercadeo etc. te hace lucir como un mordido que no guisa eso mismo. Yo estoy pensando en Giovanni yo estoy ¿sabes qué? Este Giovanni que debería subir el precio que bueno verlo guisando que bueno verlo rompiendo el choriceo que bueno verlo facturando para que tengas un nene al día y viene Giovanni Vásquez y mientras yo estoy ahí en Team Giovanni Team Giovanni coño Giovanni eres el mejor diablo Giovanni voy a luchar por ti coño Giovanni te voy a defender hasta el último momento Giovanni te amo viene Giovanni y hace esto. Ahora pides cacao puedo entenderla ahora mismo ahora mismo ahora mismo puedo entender puedo entenderla al músico ay mi madre puedo entenderla al músico porque con esas rimas que nos rimaron se encojona cualquier músico cabrón ¿me entiendes? y también cabrón a lo mejor ese músico estudió toda la vida y en un guisolo pagan 150 en una orquesta cabrona pues papi si tú quieres hacer dinero estudiar música está cabrón es la verdad si tú quieres si en tu vida tú quieres hacer dinero la música eso es este cabrón de toda la vida dicen se va a morir de hambre ese tipo espero que no se muera de hambre espero que le vaya cabrón pero no es la ruta adecuada si tú en verdad en tu vida quieres hacer dinero si eso es como un hobby que los músicos tienen que coger no es que no hay cama para tanta gente también me entiendes digo músicos de instrumentos hay sus músicos que cobran pero no son todos es lo que quiero decir no hay cama para tanta gente ¿cuánto por ciento? bueno que se yo hay músicos por ejemplo los músicos de una banda como el Gran Combo cabrón que llevan años tocando esa gente tiene sus chavos pero no todo el mundo tiene eso por eso te digo no hay cama para tanta gente no hay tantas bandas tan heavy duty verdad que viajan tanto y que cobran bien eso es verdad un saludo a Abimelec Durán saludos desde el viejo este Wyoming los live bregando bien duro esa tira era ni rima huele bicho yari el rosario el mejor podcast para escuchar en el gym eso Giovanni piensa que tú le pediste el perdón ahora voy ahora voy a eso Giovanni es típico pecador de leer un titular ahora voy a eso Alexander Luis Morales Rivera saludos desde Kisimi gracias por entretenerme Roberto Berrío para el almuerzo de Carlitos gracias por lives sigan rompiendo como que para el almuerzo de Carlitos que mando que mando ah ya 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 mando un donativo ok 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 cuánto mando a ver si 20 pesos uy se come churrasco Carlitos by the way cabrón ayer saludos desde Miami pero soy cubano escribe Jancelitos by the way tengo que contarle algo voy ahora a hablar del perdón a Giovanni Vázquez pero ayer cabrón yo estoy obsesionado con la barbacoa pero una cosa absurda estúpida que ya pero le está empezando a molestar ya estoy porque siempre voy al mismo sitio a comprar carne ya voy tanto que me está empezando a dar vergüenza a ti no te ha pasado eso que vas tanto un sitio que ya es como que aquí está este tipo otra vez ay cabrón me está empezando a dar vergüenza pero porque no haces una compra grande chévere y no tienes que estar liendo a cada rato es que porque cabrón la carne comprarla al momento y hacerla es bien cabrón no es lo mismo congelarla descongelarla y tirarla al grill cuanta razón yo no entiendo por qué la gente se encojona con cengo si tú lo que estás vomitando es verdad cabrón el chudito mamamelo cabrón pues chudito me puso puerco porque chudito escribe ahí porque yo soy un puerco saludos campeón dice babilonia desde a ti yo perre tanto tiempo saludos ah cabrón babilonia el rapero cabrón diablo babilonia que duro vender anyway pues fui y me compré porque yo a veces compro churrasco en el supermercado y lo tiro al barbecue pero me compré algo que se llama outside skirt entiendo que el churrasco es de la panza de la vaca verdad creo que el churrasco es de aquí pues me imagino que si es outside skirt es lo más cerca de afuera cabrón porque yo siempre hacía el churrasco y decía porque no me queda igual que en los restaurantes cabrón porque es que yo voy a un steakhouse a un sitio como el parrillón en carolina o bueno aire en isla verde mortons al restaurante uno los pide y uno dice porque es que yo compro churrasco en el super y no es lo mismo pues cabrón es que estos mamabichos en los restaurantes lo que compran es outside skirt cabrón me quedo hijueputa gordita entonces bien grasoso tanto que tuve que quitarle parte de la grasa y tirarlo encima del grill con la grasa para abajo el primero se nos fueron como 500 personas ahora mismo porque no nos importa de mi barbiqui pero nada yo lo hice medium pero me lo puedo comer rare también bueno un churrasco rare no tanto pero si pide un filet miñón me lo puedo comer rare un churrasco rare no sé pero nada me salió medium este ok pues vamos al perdón porque aquí es bien importante es más sabes que vamos a revisitar lo primero el primer rafagazo de Giovanni vamos a ir parte por parte aquí oye chente me pediste perdón ahora pides cacao ahora pides cacao oye chente me pediste perdón ahora pides cacao ahora pides cacao ok nosotros subimos un contenido cuyo titular es chente le pide perdón a Giovanni creo que ese es el título del podcast verdad chente le pide perdón cacao era clickbait vamos a ver aquí un pedacito de de ese video que toca lo que voy a hacer hoy Giovanni Vázquez es iba a decir amigo no voy a decir pero Giovanni Vázquez es una persona quien ha sido parte de nuestro universo y quien año tras año nosotros lo hemos visto como wow alguien que parte miren a Giovanni Vázquez yo hace como un mes Giovanni estuvo en Morusco me mandó un rafagazo y nosotros le mandamos un rafagazo para atrás me sentí un poquito mal así que quiero coger este minuto para pedirle esto es lo que le voy a decir Giovanni Vázquez viste lo que puso Tinga Jimbo de Yankee como parece que le está celebrando el cumpleaños a Miredy algo así o sea que la gente sabe que está hablando mierda como que está Yankee o sea se ven juntos ah de verdad de Yankee y Miredy se ven bien sí juntos en familia puso aquí Tinga Jimbo ok pero no me distraigas cabrón Giovanni Vázquez desde lo que pasó en aquel entonces con Molus yo me sentí un poquito mal y quiero coger este momento para comunicarme y sentir Giovanni Vázquez yo desde lo más profundo cabrón viste lo de la noticia esa del tipo que ganó 13 millones en una demanda Red Bull porque no le dio ala se bebía un Red Bull cabrón que lo que era y no le dio ala false advertising como que como se dice en español publicidad falsa ajá y ganó una demanda de 13 millones tengo un tipo millonario porque no le salieron alas por beber Red Bull está bien pero no olvídate de eso te necesito pedir disculpas Giovanni Vázquez salió en Molusco y nos mandó un rafagazo por el pueblo era pero mala mía hace 6 minutos era de Ocarrión 2 de mayo pa'l Choli pues by the way le di pa'bajo este weekend eso se hizo un clip todo cabrón no puedo creer spoiler alert nunca le pedí disculpas nunca y me voy a ir más spoiler pa'l futuro nunca le voy a pedir disculpas anda chante anda papi está pegado ahora ¿estás seguro de eso? no no estoy seguro pero está interesante que él porque también nosotros pensábamos que él nos había pedido disculpas a nosotros en la entrevista de Molusco y al verla detenidamente él nos dijo él no nos pidió disculpas él dijo les perdono él nos perdonó a nosotros gracias Giovanni pero eso no es comportamiento de alguien que me perdonó ahora está pidiendo cacao cuando se pasa es mamarle ese bicho aquí en el post y él lo que hace es mandar fuego mandar fuego el piso conmigo el revuelo de Ponce fue porque él era el que estaba tirando nadie le había tirado nadie dijo nada malo de él yo voy a hablarle un poquito de lo de Ponce pero yo fui el causante antes de que hable un saludo aquí a until one million saludos desde North Carolina dile a Electro que le tire a Giovanni ajá mira en Ponce la razón por la que yo me molesté fue porque días antes estaba aquí ¿me entiendes? y la gente no entiende eso ¿cómo tú vas a estar aquí con nosotros? nosotros dándote trabajo y tú vas a venir allá a hablar mierda yo estaba metido en palo y lo acepté y le tiré una lata de ahí para adelante su carrera decayó y no por mí por sus acciones ¿me entiendes? la gente se dio cuenta que el chamaco está tostado y que no puede bregar hoy día retomó su carrera gracias a Molusco y al quiero café dame café que hay que hacerle la canción pegajosa hasta yo la canto por ahí a veces yo soy fanático de él pero hay un love and hate entonces cuando él va a Molusco yo pensaba que le iba a pedir perdón y lo que hizo fue buscar que nosotros le pidiéramos perdón aquí el que tiene que pedir perdón es usted señor nosotros lo queremos lo amamos en love and hate como estábamos hablando ayer en Hablando Sin Saber el amor y el odio no hablamos del amor y el odio ok ok que el amor y el odio están pegados van de la mano si tú quieres ser indiferente con una persona tienes que o sea si tú quieres demostrarle no afecto pues tienes que ser indiferente pues nosotros fuimos indiferentes con Giovanni nunca le mostramos odio porque todavía hay un amor por él porque el chamaco es bueno pero tiene un defecto en su cerebro que no sirve Ariel Rosario Scofield como que no encontró la gorra para ponerse y nunca llegó dice Ariel Rosario en los comentarios me han mandado fuego ahí lechón lechón yo no sé por qué me dicen lechón que yo he hecho para hacer un lechón aquí me imagino por una invitación que te hicieron esa invitación yo la hacía todos los días aquí todos los días yo estoy sentido de eso cabrón y ahora cuando están lejos pues es fácil hablar pero aquí nunca y hubo la invitación de Sengo y nunca pasó nada todos los días Carlito todos los días cabrón yo vi eso pasar que tú le decías y le dabas los guantes cabrón porque aquí hay guantes ah pero ahora ahora mira te acabó el pre mira este quiero ahora reseñar un video de que está súper viral cabrón es bien loco como la opinión de la gente cabrón cuando yo estaba trabajando cuando nosotros estábamos bien activos con Giovanni todos los días yo veía hate de personas hablando mierda de ese tipo no tiene talento deberían darle la oportunidad a otras personas ese niño está mal ahora está pegado y todo el mundo es defensor de Giovanni que me encanta yo también soy defensor de Giovanni yo pienso que él debería seguir facturando y subiendo sus precios y si hay un mercado que está dispuesto para lo pues cabrón que por bien sea y siga facturando mejor y pueda proveerle a su familia y que le vaya cabrón pero siempre ha habido una discusión de ayuden a ese muchacho ayudarlo es sacarlo de la música oe oe convírtete en el manejador suerte ahí si lo vimos suerte ahí lo vimos puede pasar lo vimos con Molusco Molusco le dio luz y ahora mismo le tira también a Molusco y Molusco le dio la espalda le tiró a Molusco ya bueno salió en el programa él le tiró hace varios días o no sé si llega la semana Giovanni hablando de Molusco ah Molusco me dedicaste dos posts me habías dado un post bueno y lo borraste y pusiste el segundo para burlarte de mí que qué sé yo o sea ya Giovanni le mandó fuego a Molusco dos veces porque también ellos tuvieron otro problema después de la entrevista y porque Molusco lo invitó para un sitio para que viniera a hacer lo suyo y nunca llegó ah de verdad si esto pasó primero y después Molusco se lo encuentra en lo de Marco que Giovanni cantó en lo de Marco pues ahí se lo encuentra y creo que Molusco pero normal después de eso Molusco dijo otra cosa hablaron de él y vino Giovanni y le mandó fuego ya ok aquí Cristian de Hamilton envía un donativo para que Giovanni le compre el OnlyFans a IndieFlow ok pues vamos a pues con eso dicho ahora mismo está súper viral Playmaker Playmaker en el podcast en el podcast que hizo Molusco con este servidor y Jay Fonseca y Playmaker surgió el tema de Giovanni Vázquez y Playmaker se proclamó Team Giovanni Vázquez la gente se está burlando de Giovanni Vázquez y es peligroso esta burla y esta popularidad de él y todo el mundo se ríe de Giovanni Vázquez excepto a su papá o su papá entonces obviamente ahora que se pegó ahora todo el mundo está diciendo ah tú eres un loco Playmaker yo entiendo de donde viene Playmaker vamos a ver este clip está un poquito extenso pero voy a tratar si quieren que lo detengan en algún momento me avisan para interrumpir y hablar ustedes saben que en los pasados nosotros hicimos el podcast con Chente Molusco y Jay Fonseca y nosotros tuvimos una pequeña garata sobre lo de Giovanni Vázquez y yo lo único que yo voy a decir al respecto porque yo creo que todos tenemos derecho a opinar es que me asusta mucho lo que está sucediendo con él me asusta mucho porque es no es quiero añadir no le asusta mucho él no está dejando de dormir esto es un decir no pero Playmaker es bueno vendiéndole está preparándolo ¿entiendes? es una realidad y el que quiera venderme que es una realidad lo que está sucediendo con él pues yo no lo voy a comprar yo estuve yo llevo 13 años trabajando en los medios pero antes de esto yo estuve en la música triunfar en la música es bien bien complicado y tú necesitas tantas cosas que estén en on point y una cancioncita como ame café que se pegue en ticto con la mosca eso está chévere para vacilar y para que la gente te coja y te utilicen porque eres el gimmick del momento ustedes recuerdan hace algún tiempo como todo en este país que se pega de moda y después desaparece y te pudren las pailas del infierno ok uy esto es un punto interesante me gusta su punto tú no habías visto esto no lo había visto él lo que está diciendo es que porque lo que Giovanni pega son coritos dame café dame café quiero mango este el desayuno copa 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 él dice y cabrón yo sé que es divertido tirarle a playmaker pero playmaker sabe del negocio de la música él estaba en NG2 él era salsero él era salsero que tú crees que tú crees de esto él tiene la razón 100% pero no sé como culmino él culmina ahí no no él sigue él sigue pero hasta ahora de la popularidad de los segmentos no tiene durabilidad que y cabrón hasta ahora hasta ahora sabe el desayuno fue un hit en el 2019 o sea fue un hit no al nivel de hazme café yo creo que Rosalía salió cantando hazme café eh que by the way él le tiró a Rosalía también aquella ve en Ponce cabrón pero yo lo que veo es que no 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 da miedo pero iris si esto es lo que lo que tiene que hacer Giovanni es aprovecha papi y ahora que te están cayendo guarda tu chavito caballo sube la tarifa eso o sea yo estoy con playmaker que esto va a llegar hasta cierto punto pero a mí no me asusta o sea de cuál es el miedo no sé cómo va a terminar su contexto pero en qué él se asusta el susto lo va a decir ahora pero el susto es que ahora mismo Giovanni va a que está en su peak y no es lo mismo caer de tener 50 mil seguidores y quizás y que te paguen 100, 200, 300 pesos de momento tú vamos a suponer que esta fama le dura cuatro meses se saca un carro un carro que paga 600 pesos económicos vamos a suponer que se saca un apartamento un apartamento que paga 800 pesos vamos a suponer que pone al nene en un nursery que paga 800 pesos y de momento cae y de momento de un día para otro se apagó la pluma te cerraron la pluma dejaron de venir estos guisos no puedes pagar el carro no puedes pagar el apartamento no puedes pagar el nursery digo estoy cabrón estoy ilustrando un algo un escenario real creo que lo está estructurando como una persona normal y yo no sé si Giovanni es capaz de hacer ninguna cosa pero tú te acostumbra al dinero bien rápido y de momento te apagan la pluma deja de entrar ese dinero que va a pasar eso es lo que le preocupa que va a pasar con Giovanni no es con los fanáticos no es con la gente el problema es Giovanni es una persona que quizás carece de unas facultades de responsabilidad social y organización que pudiese terminar en algo feo vamos a seguir aquí con con Playmaker entonces recuerdan el llamado que estaba haciendo las transmisiones de los cangreos de Santur Dulce que él le metía era canto a puerco eso es cool no es que él desapareció pero ya no es el fenómeno yo recuerdo cuando salió Pirulo y la tribu que tuvo un éxito increíble ah este tipo se va a quedar con la salsa son cosas que vienen y van lo que tiene éxito es lo constante y lo constante en muchas ocasiones no tiene picos tiene estabilidad los picos a mí siempre me asustan y cuando tú cuando tú tienes una figura como Giovanni Vásquez que sabemos que hace unos meses atrás habían videos de él llorando pasando por unos momentos difíciles y de momento lo volvemos a tener en los medios dándole la impresión a la gente de que él está bien pues me preocupa porque le estamos vendiendo unas falsas expectativas y cuando eso desaparezca no va a aparecer ninguno de los mamados que está ahora alrededor de él diciéndole yo te voy a dar la mano lo vamos a volver a tirar al desperdicio hasta que él pueda volver a reagruparse cuántas veces él ha regresado del spotlight va a haber un día que no va a regresar y todos los que lo están montando en la montaña cada vez para animarlo es más alta y lo dejas caer de más alto tú lo quieres ayudar tú lo sacas de los medios buscas que él tenga salud que es lo primordial tiene un talento increíble no sé si para ser un artista famoso pero es que el dilema es ok lo sacas de los medios y de que va a vivir el muchacho es un gran dilema pero él tiene en el punto que él está diciendo playmaker yo estoy 100% de acuerdo con él pero como lo va a hacer si Giovanni ha hecho eso toda su carrera Giovanni Vázquez está en la música desde que adolescente Giovanni Vázquez nunca ha tenido creo yo nunca ha tenido un trabajo de mesero de Uber de ¿sabes? Giovanni Vázquez lo que sabe y que el dilema es que lo hace cabrón es cantar si esto es lo de él por eso tú no le puedes quitar y yo puedo entender el punto pero la manera de resolverlo no es cerrándole las puertas no es apartarlo o sea la manera de resolver lo que dice pues sabes que mano Iris Guariris el pana es así ya no lo podemos cambiar es que lo hemos intentado por lo menos por lo menos deja que el pana guise hasta donde le dure porque no que es peor entonces no darle la oportunidad no darle ese spotlight aunque el pana porque con todo y eso que él es loquito y todo él lo trabaja porque él va para la tarima y hace un buen show y él improvisa él se la busca no es que lo hace mal cabrón no hay vamos cuántos reggaetoneros pueden tener ese desempeño vocal bien poco 5% sabe cabrón en verdad el tipo tiene un talento cabrón pero ok el favor vamos a sacarlo de los medios porque va a caer muy alto que es una preocupación sensata pero que va a ser el muchacho bienvenido a la vida del artista eso no es con Giovanni eso es con todo sabes cuánta gente no ha subido y así mismo papi pero por lo menos subiste malo es que nunca hubieras subido ¿me entiendes? pero si hasta los mismos raperos se ve que pegan una canción y después no vuelgan una más nunca en su vida pop eso pasa en todos los géneros es parte de mano o tú me vas a decir a mí que los de la macarena se volvieron locos porque pegaron la macarena exacto Ghost pregunta Playmaker ¿qué sabe de música? ¿en dónde la ha montado bien duro? en EG2 yo tengo entendido que era un grupazo sí, sí, sí era bueno no recuerdo ver el desempeño exactamente de él pero si era un buen grupo es que lo que pasa es que Playmaker tiene una capacidad para que la gente lo odie sí es bien bueno en eso obviamente lo monetiza bien cabrón pero yo estoy cogiendo esa capacidad porque me han dicho mil veces le chode en este live vamos a seguir aquí con Playmaker pero tiene talento para poder vivir de la música puede hacer jingles o sea puede hacer campañas de compañía ok aquí dice como que si tiene capacidad de trabajar de la música puede hacer jingles campaña talentoso un tipo talentoso esta película que hay ahora darle escenarios pero escenarios para qué piense nada más para qué porque está caliente cuando no esté caliente qué va a pasar pero venga eso no es que todo el mundo quisiera no escúchame escúchame o sea cuando cuando tú estás cuando tú estás trabajando bro tú vienes y dices picos ¿verdad? uno busca estabilidad siempre va a buscar estabilidad pero la realidad es que no las cosas no salen como uno quiere uno no o sea no funciona así Giovanni algo que yo sí he podido notar es que para él cualquier momento es el escenario no es que ahora estoy en un escenario más grande es que él trata todos los escenarios de la misma manera de la misma manera cabrón cuánta sí cabrón todos los escenarios lo invitaron a un cumpleaños que tiene que estar ahí al lado de una piscina él va a tratar eso con el mismo respeto que el choliseo y eso está cabrón lo trabaja que es lo que estamos diciendo que lo hace bien tampoco estamos hablando él es loquito para otras cosas pero en eso le mete y by the way hay que hacerlo porque nos han matado y es verdad es en clave de Playmaker cantaba en en clave no en NG2 por si acaso para aclararlo este lo hace bien y volvemos a lo mismo o sea ahí Playmaker pues tiró quizás no apartarlo de la música pero pasa el jingle que jingle ni jingle si el cabrón donde la monta es en vivo pero él hizo algo con Burger King una vez hizo anuncios con Burger King hace muchos años atrás también lo que pasa con algo ahora con uno con alguna verdura un anuncio ayer de una verdura cabrón que en un supermercado está con Larry Poppin y él como que las verduras son ricas eso pero eso es lo que no tiene disciplina y no se deja llevar porque aquí se le dieron miles de consejos cuando él venía aquí casi toda la semana y sin embargo trataron de manejarlo lo que pasa es que él tiene algo dentro de él que todo el mundo lo quiere coger de pendejo porque lo más seguro lo han cogido de pendejo y probablemente lo siguen cogiendo pero si tú no tienes un manejo que te lleve junto con un psicólogo porque él necesita manejo y psicólogo para poder bregar con él pues la realidad es un tipo que tiene problemas de salud mental pero tiene un talento cabrón un saludo a Deiza Deiza vamos a seguir aquí él está comprometido con su persona y con quien es el punto es tiene andamiaje o sea tiene gente que en realidad lo está dirigiendo o él está cayendo en cada una de las cosas a la mitad o sea fuera de lo que yo no sé lo que está pasando con él a mí solamente me asusta repito este tipo de personas cuando tienen caídas no son caídas normales es bien top y zagarán every very very down y eso es very very down tú puedes salir una vez tú puedes salir dos veces hay gente que no sale y es verdad cuando hablando claro aquí cuán posible es que Giovanni permanezca encendido como está por un año es que si tuviera el andamiaje del que estamos hablando ya con lo que él hizo y si y si está en la fama papi ese puede guisar hasta que sea un viejo con esas mierdas no te creas pero tiene que tener el andamiaje él solo con esas mierdas a veces llega a veces no llega o llegó bien loco o cabrón no va a llegar lejos otra cosa todas las canciones que él ha hecho yo creo que él ni las monetiza si se dijera que él estuviese monetizando todo lo que ha hecho pues a lo mejor tiene una cartera ahí ya establecida que puede cobrar por ir para abajo pero creo que lo han cogido pendejo en todas las canciones tiene como tres spotify o algo así yo escuché la otra vez entonces cabrón tú no monetizas nada de lo que tú has creado o sea y ha tenido el chance hermano Joel le hizo o sea Joel se comprometió con él con lo de World of Music y creo que tengo entendido que hasta videos le hicieron Sengo mira dice aquí lechón que devuelvas la pata del televisor ¿podemos aclarar eso? sí si no han visto el podcast completo y solamente vieron el post que pusieron tienes que ver el podcast este Jeremio tienes que ver el podcast no espérate eso fue eso fue chente no me di cuenta de la Jeremio tu razón se quedó calladita no y yo sabía que eso es un mierdero pero yo le dije a Jeremio que sacar el clip tan pronto él dice y fui a casa y había otra pata en casa cabrón y en verdad esa versión esa versión de la historia es más funny pero la realidad es que no el de puto después él dice en verdad en verdad la pata no estaba y ahí ese tema yo lo quiero tocar porque mucha gente cabrón ahí me han inundado más el inbox por eso que otra cosa este hay una doble vara hay gente que me da la razón hay gente que no me da la razón yo de mi parte siento que no lo hice por bien por la política pero por el por cliente pues claro que sí si el cliente no siempre tiene la razón y hay unas cosas tú puedes ser gerente de una tienda y tú eres el que maneja la situación y cómo la quieres resolver tú vas a perder un cliente porque si yo no iba a salir con la pata yo no volví a ese cosco hay que oyerlo que costara el televisor yo no iba a volver a ese cosco y en una transición de años iban a perder cuántos miles en 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 productos en que yo comprara es que tú prefieres que una persona no vuelva por una pata o tú resolverle cabrón y sabes qué porque la verdad es que ellos tuvieron que devolver todo ese televisor sin la pata pero es lo mismo si tú hubieras devuelto tu televisor sin la pata hubiesen devuelto lo mismo tu televisor sin una pata en vez de devolver tu televisor tú cogiste una pata y ellos devuelven el que está en la tienda sin una pata es lo mismo es exactamente lo mismo lo que pasa es que quizás no entiendo por qué es tan grave la gente dice un número de exacto porque quizás el tipo está diciendo este cabrón ahora me está haciendo tener que ir a la computadora ahora se lo revolúo necesitaba quizás un acceso llamar a mi supervisor que me den una llave básicamente tú lo que pasó que tú dijiste en vez de yo pasarle el trabajo para hacerlo ustedes eso fue lo que tú le dijiste a ellos yo no voy a pasar el trabajo lo van a pasar ustedes pero ¿sabes qué? que es culpa de ellos porque te dieron un televisor que no tenía pata pero ayer lo hablamos en el podcast que hay otro ángulo porque también hay gente que se conoce los sistemas y roban haciendo esas cosas yo le puse un ejemplo que quizás y si un pana de este le faltaba la pata a ese televisor y este hizo todo ese revolú para conseguir una pata ¿entiendes? uno nunca se sabe como que ahora se iba a devolver un televisor pero que te digo que hay trucos que se pueden hacer y por eso es que hay políticas pero no pensaron ellos dijeron a este cabrón me va a poner a hacer trabajar de más cuando yo trabajaba en yo fui bagel en un pueblo cuando yo estaba en high school y había un truco yo nunca lo he ejecutado lo juro pero a mí me pareció tan difícil de cachar tú tienes que tener a alguien trabajando en el supermercado ok entonces la persona que trabaja en el supermercado prepara una bolsa y le pone un pan una botella de vino una botella de ron whatever y la pone debajo de la de la caja número 3 el contacto de afuera sabe que está en la caja número 3 y su trabajo es entrar dentro de una hora y decir mira yo aquí en la caja yo dejo una se me quedó una bolsa aquí y el mismo bagel y dice aquí está es tan open y tan grande nadie nunca va a sospechar que palo sabes que hay gente que palo hay gente que se dedica que son expertos explotando las leyes o de las tiendas o restaurantes o hoteles cabrón y viajan el mundo así con los chavos que escameando en todos los sitios porque se saben todos los trucos ya ah mira aquí hay un charco dale mi amor te toca hoy y la mujer se presta se tira me rompí demandado cogieron chavos ahí con esos chavos se dan para este hotel ellos dicen mira los hoteles tienen una política en este país que si pasa esto esto nos tienen que dar las noches gratis pues quejate de esto y lo hacen a gente que son expertos haciendo eso yo leí una vez o vi un post que había una persona en Europa no me acuerdo en qué parte de Europa que cambió como cuarenta y pico de restaurantes cada vez que estaba en el restaurante terminaba de comer hacía como que se desmayaba o algo venía una ambulancia y se lo llevaba y no pagaba wow y como en cuarenta y pico de restaurantes hasta que lo cogieron eso está que se me huevo de puta cabrón hay que trabajar mucho para comer gratis cabrón imagínate si tú eres un vago que estás dispuesto a darle toda esa vuelta para comer gratis cabrón eres tan vago cabrón que te estás bajando bien cabrón se ahorró seis mil pesos en esas cuarenta veces poniéndolo a ciento cincuenta pesos una comida se dejó seis mil pesitos sí pero eso eso es para hacerlo en stick hey cabrón eso tú lo vas a hacer en Europa pero cuántas hay que ver a qué restaurante fue lo que se metió que es bien caro o no pero lo cogieron saludos aquí a REFMG saludos corazones chente huele bicho saludos a Francisco Pérez Sengo está usando esa pata para uso personal DJ Venom Hernández chente eres la bestia pero te apuesto cien a que mi esposa te parte en Mario Kart saludos gallinos Sengo y Ale versus Paul y Giovanni el dos para dos Sancho no nos duran un saludo su cha libre eh Julio eh Edgar y Jarl eh es lo correcto chente tú nunca harías eso ellos no empacan los televisores ya llegan así ellos tampoco saben si están completas ah pues y yo lo compré y no estaba y lo devolví espérate es lo correcto chente tú nunca harías eso ellos no empacan yo nunca lo haría es verdad ellos no empacan los televisores ya llegan ah o sea claro no es culpa de ellos que no tenía la pata ni culpa mía tampoco ni culpa tuya pero es culpa de la tienda porque de donde viene de la tienda y tú eres el representante de la tienda pues es que hay manera hay manera tú sabes por qué el el tercera persona que me vino a hablar después que yo había abierto la caja y cogió la pata en mi mano él me dijo ah pero pues hemos chequeado allí y a veces un montón de patas porque eso no me lo dijo el primero porque tuvo que venir el tercero a decirme eso mientras el primero me puso cara de no puedo hacer nada con la otra muchacha el segundo que llegó me empezó a salir con cosas y el tercero que viene a buscar una solución pues deben a ese tercero que es el menos que está en el macer ponerlo a resolver el peleado del gerente que fue el que me salió con cosas o sea el tú cuando tú eres gerente tú tienes que buscar resolver situaciones ¿me entiendes? y si ya tuve que yo estoy virado que yo estoy consciente y lo dije en el podcast todos esos zánganos que siguen escribiendo yo sé que yo lo hice mal pero dentro del día que yo estaba pasando a mí sin cojones me tuvo y en base a esa situación he ido a otro sitio y me han tratado cabrón porque vino en el podcast una cara cuéntalo cuéntalo lo que pasó el otro día fui a a un sitio que se parece como que corn depot ok entonces voy a corn depot cabrón corn de todas las cosas fue a corn depot a mom depot entonces voy y un tipo me está atendiendo como que pero que cable es que tú necesitas yo pues mira uno con esta luna abanico pero cual es que esto ven tan perra que se yo que yo ay señor no saques el car en a pasear que aquí ya quien debe saber quién tú eres no te pongas problemático y yo estoy ahí ¿verdad pensaste eso? yo dije ya mejor suave entonces el otro muchacho que está al lado me dice pero que cable es y yo pues mira este le dije que esto es este me dice eso cualquiera de los dos y yo pues dame que más amperas aguante que se joda pues me dio el cable ocho pie y digo también necesito esto y esto y le dijo el chamaco le dijo al tipo no te preocupes yo me quedo con él me atendió super cabrón el pana de jondí porque no me acuerdo el nombre pero gracias y me dijo yo le había dicho a mi esposa que si tú venías por aquí yo te iba a atender cabrón mira aquí mikey mikey soy fanático full de ustedes remodelen el set ya ustedes son los número uno y se ven baratos podcasteros nuevos se ven mejores set más bonito y se ven más profesionales inviertan en el set mira esas matas que están allá atrás un saludo artilleri un saludo artilleri esas matas que están allá atrás son bien costosas para que no lo sepan pero no nos vemos ok no nos vemos baratos a mi me gusta o sea yo entiendo que no es el super set ah es que también ese cartón ahí esto se ve barato eso puede ser puede ser pero se ve rústico pero no no eso se ve barato pero pero ok ok eso se ve mal mikey por eso es que nos vemos baratos si yo creo que si hay que ponerle un buen tiempo no pero yo no creo que es como se vea yo creo que es como están acostumbrados y saben que lleva así años pues como no han visto que hay cambios pues por eso es que lo dicen pero de que se ve bien pero en realidad han habido cambios han habido cambios en lento o sea se ve mucho mejor cabrón 100% o sea se ve hasta en los live en los live se ve la calidad que cambia entre live y no live se ve igual pero quien es este pana el diseña el hace posca sabemos algo de él porque no importa lo que está diciendo desconozco pero alguien que nos ve que somos los número uno y nos vemos baratos mira Jeremy yo creo que eso es una invitada nada es que están tocando aquí la puerta por ahí van eso lo hace el barato eso es lo que nos hace el barato no esta mano no la luce te ves bien eres el cantón de Bayamog la cortina azul esa tírala al zafaco cabrón eso fue porque Molusco lo dijo ayer con Scofield lo que importa el contenido lo que se dice pero importa el set pero en verdad se ve bien váyanse en par carajo ponchate a Sengo se ve cabrón es ponen otro background yo creo que ellas están cansados si es el background yo entiendo eso fue lo que yo entendí que es como que cabrón lo que sea pero diferente exacto porque cabrón que está hablando este Molusco si Molusco no tiene nada cabrón él tiene dos sillas ahí lo demás es prieto nosotros por lo menos aquí tenemos las matitas tenemos vida tú me entiendes tenemos letrerito pero es verdad quizás lo que están hablando es de un cambio un cambiecito pero que la gente quiere ver algo más futurístico en verdad yo creo que a la gente le gusta a mí no me gusta mucho pero yo creo que a la gente quiere ver pantallas ay sí pero eso lo tienen todo el mundo pero sabes lo que es lo que yo pondría que siempre lo he querido madera como como madera de paleta recicla no 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 madera de paleta recicla como tablita ok muy muy monótono muy monótono se ve muy vivo algo que me gusta vamos a dejarlo así algo que me gusta que en el set del endox no porque él está pegado a la pared pero algo que me gusta es que por primera vez hay espacio yo nunca había estado tan lejos de la pared yo siempre estaba pillado aquí pegado de alguna manera cabrón vas a invertir un millón y van a decir ah no me gustan esas cosas que hicieron me gustaban como era antes como era mejor en sesiones era mejor en sorpresa tú sabes que cuando nosotros empezamos a ponchar cámara para esa época cabrón yo leía todos los comments y yo estaba como una gente que hay por ahí que se ponen histérico por los comments me acuerdo que había gente que decía prefiero la cámara steady para ver la reacción del otro cuando uno está hablando que cojones no hay manera de complacer a todo el mundo no hay manera no hay manera cuando estábamos en esa pared cuando empezamos yo Carlitos porque Carlitos venía solamente para sesiones hubo un momento que en verdad dijimos Carlitos apareció presupuesto y Carlitos estaba en todos lados pero nosotros grabamos ahí y había un semáforo papi ese semáforo era la cosa más odiada y en verdad me daba ansiedad cabrón se supiera que cuando salió el semáforo a mí me encantaba cabrón ese semáforo estaba ahí cabrón yo decía diablo cabrón se fueron a otro nivel estos cabrones entonces Carlitos puedes poncharte un momento cabrón la gente habla de producción y de hacer podcast y no hacen nada cabrón no hacen contenido que saben ustedes dice Gleymon me veo bien iluminado wow no me di cuenta que no tengo ninguna luz wow hey no me puse luz que bruto cabrón me acabo de dar cuenta cabrón oye by the way no sé si se han dado cuenta Bad Bunny tenía la camisa de Monaco en la entrevista cabrón yo no lo puedo creer cabrón mira vámonos pa'l carajo que ahí está mi invitado sí en verdad también charrito en el chat hoy vámonos pa'l carajo mira lo quiere un montón redes sociales Cengo Cengo son todas las redes sociales no me odien no me digan Lechón Lechón son ustedes pero que te sigan y te lo digan por inbox sí 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 síganme y dime lo por inbox Lechón E-L-E-N-D-O-U-X en todos en TikTok en Instagram en Enx en Facebook en YouTube bien importante suscríbete a mi canal de YouTube que vengo con musiquita nueva y todos los que le dicen que le quieran decir puerco a Cengo también síganme me lo dice la verdad mira mira Carlito Ismael Rosario dice el cliente siempre tiene la razón por más que lo odie ellos son nuestros clientes ah sí pero ese mismo cabrón que dice que yo estuve mal en Costco mamá tú un bicho también ahí está suave gorillo los quiero yo no